¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, esta tiene que ver con esta unidad del Ford GT de 2017, porque un ejecutivo de la compañía del Ovalo Azul vende su Ford GT que apenas posee 300 kilómetros. Y bueno, se trata de una unidad del año 1017 con un kilometraje totalmente bajo y posee un muy buen estado de conservación. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, cuando la firma automotriz del Ovalo Azul Ford introdujo en el mercado la máquina deportiva más capaz que han fabricado durante este siglo XXI, lo hizo con una pequeña peculiaridad y que todo aquel que decidiera comprar este automóvil estaría sujeto a un contrato de permanencia por un periodo de dos años. Uno podría pasar que los propios directivos de la compañía estadounidense con cuartel general domiciliario en Dearborn pueda comprar una de estas unidades en posición, se le librarían de esta cláusula, pero parece que no fue así y la mejor prueba se la tiene con esta inmaculada unidad del Ford GT. Bueno, se hizo esto porque este ejemplar del año 1017 era propiedad precisamente del vicepresidente y seño de la firma estadounidense, me refiero a Moral Callum, quien tuvo la responsabilidad trascendental en el desarrollo de la segunda generación del modelo supercar estadounidense. En concreto, se está ante la persona designada para liderar el equipo y seño de la segunda generación de este emblemático modelo deportivo en enero del año 1014, un proyecto secreto del que solamente participaron un grupo reducido de empleados de la automotriz del Óvalo Azul y que tuvo como término en el 2015 cuando el automóvil se presentó de manera oficial en el Salón del Automóvil de Detroit. Bueno, una oportunidad como esta no se puede dejar escapar y por ello el mismísimo Callum reservó uno de los 250 ejemplares que se planificaron anualmente. Este vehículo en cuestión posee una pintura roja bastante llamativa cuyo nombre es Liquid Red Metallic, la cual se adapta perfectamente a las líneas aerodinámicas de esta máquina, mientras que en la sección interior destaca el paquete Red Entry, que posee cuero blanco en distintas zonas, por ejemplo en el salpicadero y las butacas. El conjunto lo complementan unas llantas de color negro brillantes, pinzas de freno plateadas y diversos elementos realizados con fibra de carbono, como por ejemplo el splitter delantero, los faldones laterales y el difusor posterior. Bueno, el Ford GT, cuyo dueño fue Callum, fue una de las primeras unidades de 2017 que se han fabricado y ahora está a la venta a través de esta página web llamada Canepa, que es el responsable de encontrar un nuevo propietario para esta joya automotriz que aparte presume de un kilometraje totalmente bajo, ya que durante estos últimos tres años solo recorrió 328 kilómetros, lo que equivale a 204 millas, aunque la mayoría de ejemplares de ese año se compraron por cifra cercana al medio millón de euros. Los ejemplos más recientes que han salido a subasta alcanzaron a menos que los 7 dígitos, lo que significa que este automóvil realmente ha sido una gran inversión para aquellas personas que lograron comprar uno de estos ejemplares. Por último, y otro detalle no menos importante, hay que recordar que el encargado de mover a esta máquina Supercar es un profulsor tipo V6 EcoBoost que tiene como cilindrada 3,5 litros y tiene como potencia 655 caballos y como par máximo tiene 746 Nm y el encargado de digerir toda esa energía es una caja de transmisión de tipo automática que posee doble embriague y 7 marchas que la envía hacia el eje posterior. De manera que este GT es capaz de alcanzar de llegar hasta los 100 km por hora en tan solo 3 segundos y tiene como velocidad máxima 347 km por hora. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chau.